Este es el árbol del mate, del mate que yo hice el concentrado. Aquí está un mate, véanlo. Y mire, para hacer este jugo, este concentrado, hay que tiene que ser el mate hecho. Y para hacer mermelada se necesita el mate que esté tiernito. El tutum, como le llaman en otros países, pero nosotros acá más lo conocemos por el mate. Mire, esta es la planta del mate. Hay algunos mates por aquí, hay otro ahí atrás. Así que amigos, hola amigos, miren, hoy día les voy a demostrar cómo se hace el jarabe del mate. Pero el mate es hecho, no mate tierno. El mate tierno sirve para hacer la mermelada. Aquí yo saco para que hierva bien el otro, saco este, y luego sacarle de acá para poner el mate. Y este es el jarabe del mate, que se vive por doce horas en mate. Y mañana lo saco porque tengo que dejarlo remunicar. Esta noche queda toda la noche ahí en el ácido. Y este es el remedio, es medicina. Es bueno para las dos, para distintas enfermedades. Y ahí mañana ya lo saco y ahí ya les muestro poco. Ahí está hirviendo por doce horas lo tengo hirviendo. Tiene que hirviendo hasta las siete. Y lo puse a las siete de la mañana. Miren amigos, hoy voy a seguir con el mate que yo les dije que lo había puesto a cocinar por doce horas. Y ya hoy voy a sacar el proceso del mate de adentro que tiene. Miren, este mate era verdesito, pero por dentro ya cocinándolo sale el extracto, sale ese, ese. Este, sale el negrito, porque ya este es el, mire este, cuando yo lo pongo a cocinar es verde, verde el mate. Este es el líquido, el concentrado del mate. Porque este es puro el líquido del mate que uno pone a hervir y sale ese proceso. Ese es el líquido, miren. Este es el preciso mate que no lleva agua, no lleva condimento, nada. Solamente yo voy a exprimirlo así. Y ahí sale el líquido. Dicen que el mate es súper medicina. Aunque nos sirve para hacer las cercas. Este es el que ponen aquí para poner las alambradas. Yo lo utilizo para hacer matienchos, cucharas. Este sedazo también lo hice de mate, mire. Este sedazo es de mate, hago cucharitas de mate. Sirve para, para bastantes cosas el mate. Principalmente que sirve para hacer divisiones en surco. Para poner alambradas. Mi esposo pone alambrada de, mire, este es el extracto del jugo de mate. Y aquí lo voy a servir de nuevo. Aquí lo voy a servir de nuevo. Este es el concentrado del mate. No lleva agua, nada. Del mismo mate. Este, mire, este es el concentrado del mate. Que es medicinal. Para una cosa. Para distintos remedios sirve este mate. Y aquí se toma una cucharadita en ayunas. Otra antes de almuerzo. Y otra antes de merienda. Tres copitas se puede tomar de este concentrado del mate. Este es el vino. Así que amigos, les presenté el remedio del mate. Que en otros países lo llaman tumba, algo así. Tumbo. Y aquí nosotros le llamamos mate. Pero tiene dos nombres. Creo que tiene nombre y apellido. Ya amigos, les digo que Dios los bendiga. Y cuídense hasta un próximo video. Chao, chao. Chao.